Muy buenos días para todas y para todos, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa, esta nueva edición del Cuete a la Luna Radio, aquí en la Radio de las Madres. Buen día Horacio Verbisky, buen día Josefina Bollis, buenos días Pablo Ovin del otro lado, buen día Rolo del otro lado. Miraba la nota principal de la edición del Cuete a la Luna Digital de hoy y me traía, así me rememoraba, me sentía en el secundario de vuelta en una clase sobre historia moderna, digo, ¿qué es esto de adiós al feudalismo? Bueno, viste que a raíz de las elecciones del domingo pasado, Macri dijo que eran feudos, que no tenía importancia de esos resultados porque eran feudos. y hoy tenían que realizarse elecciones en otras cinco provincias, en dos de las cuales la Corte Suprema de Justicia decidió ponerle freno al feudalismo, según la expresión de Patricia Bullrich. ¿Les frenamos? Nosotros. Les frenamos, primera persona del plural, la Corte y yo. Qué confesión de la simbiosis que se está operando ahí, ¿no? Esa mujer no tiene frenos, no tiene inhibiciones. Es muy interesante porque dice lo que hay que hallar. Lo que otros murmuran ella lo dice a los gritos, muy contenta. Porque es una persona muy precaria. Es inteligente. Yo recuerdo que Guillermo O'Donnell decía que fue la mejor secretaria, la mejor asistente que tuvo cuando estaban exiliados en Brasil. Y ella era muy joven. O'Donnell valoraba mucho la eficiencia de ella en el trabajo. Pero intelectualmente, evidentemente, es muy precaria porque dice esas cosas. Entonces, bueno, la Corte combate el feudalismo. Ahora, vos decís lo de la clase de historia, claro. ¿Qué viene después del feudalismo? La monarquía. La monarquía que centraliza las decisiones. No desaparecen los feudos, pero se subordinan. Exacto. Que ha sido, bueno, uno de los grandes temas de la semana, sobre el cual vamos a hablar detalladamente. Otro de los temas de la semana ha sido el examen que las empresas transnacionales radicadas en el país, fundamentalmente de capital estadounidense, se le han tomado a la dirigencia política en el foro de la Cámara Argentina de Comercio de Estados Unidos, o de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina, la AMCHAN. Allí es muy... Ahí pasaron varias cosas, ¿no? Muy interesantes. Por un lado, la posición de los empresarios norteamericanos. Esa se llama Summit, AMCHAN Summit, es decir, la cumbre de la Cámara. Comenzó con una filípica de su presidente, que al mismo tiempo que el presidente de la Cámara, es el líder de la JP del Banco Morgan. Hoy todo el mundo tiene una JP. El Banco Morgan también tiene su JP. Y Facundo Gómez Minujín la preside. Facundo Gómez Minujín hizo un happening de apertura como corresponde a un hijo de Marta Minujín. Y describió un país que avanza entre brumas hacia una grave crisis. Y dijo que la decadencia argentina es constante desde hace 70 años. Me suena. Es decir, el segundo gobierno de Perón, que fue derrocado poco después mediante un golpe sangriento de inspiración eclesiástica ejecutado por unos pocos militares retirados del ejército a los que luego se sumó la flota de mar. Después Minujín expuso la agenda del sector que representa que ya la había puesto sobre la mesa en encuentros anteriores del embajador Mark Stanley y varios funcionarios de su gobierno que visitaron el país. Energía, minería, petroquímica, agronegocios, electromovilidad, economía del conocimiento, turismo, integración comercial, apertura de nuevos mercados, búsqueda de inversiones y lo que Minujín llamó empleo de calidad. Empleo de calidad, digo, que un empresario norteamericano hable de empleo de calidad es un mal chiste porque en Estados Unidos el empleo es... Digo, el modelo de empleo de baja calidad es Estados Unidos. Son todos puestos mal pagos, transitorios, la enorme tecnificación hace que el trabajo humano sea meramente repetitivo, no creativo. Un ejemplo es el cajero del supermercado. Digamos que ni siquiera tiene que tipear este... Solo pasa códigos adelante del lector. Bueno, ese es el empleo de calidad al que se refiere Minujín. Ahora, además, se quejó de la regulación del mercado cambiario, del CEPO, del comercio administrado y dijo del ingreso a cuentagotas de insumos para la normal producción de nuestras industrias. Es decir, las medidas del gobierno que intentan defender el trabajo y la producción locales e impedir el shock inflacionario de una devaluación que licue lo que queda del salario y multiplique las ganancias de los exportadores. Ahí en ese momento nadie le dijo nada. El que estuvo cerrando la cumbre fue el ministro de Economía, Sergio Massa, que Massa no le contestó a Minujín. Lo que hizo es contestarle al presidente Alberto Fernández, que no estaba ahí, que no había hablado ahí, pero que, digamos, no perdona micrófono que pasa cerca, los ve y los captura. Tiene la... tiene la caña con el anzuelo y el imán para pescar micrófonos. Y ahí Massa dijo que dirimir en una primaria si el gobierno tiene diferencias me parece un gravísimo error porque genera incertidumbre. Si la pelea es por posicionamiento individual yo prefiero mirar desde el costado. Bueno, esto, digamos, fue decodificado como que él, digamos, dijo que él está dispuesto a ser candidato pero sin primaria. Sin primaria, sin paso. Con consenso. Bueno, creo que ya contamos que Máximo Kirchner se había reunido con Victoria Torosapaz y le había advertido qué le ocurriría al presidente en la reunión del Consejo Nacional del Partido Justicialista que fue hace dos semanas si antes no desistía de su candidatura. Y Alberto desistió. Retrocedió un paso pero sin enrollar las banderas. Y su candidato preferido volvió a ser Daniel Scioli para la interna que insiste en realizar. Ahora, Scioli ni por un instante contempla ser el alfil de Fernández contra los deseos de la vicepresidenta y del ministro de Economía. Scioli no tiene un pelo de tonto y además Scioli tiene mayor envergadura política que Alberto. entonces ¿por qué él va a ser va a ir a una ¿por qué se va a poner esa camiseta si él tiene una más linda? Para decirlo en términos comprensibles para los hinchas del Pichichi. Bueno, después de eso la ministra de Desarrollo Social había anunciado que anhelaba disputar con Axel la candidatura a la gobernación de Buenos Aires. Esto fue una tentativa muy ingenua de negociar que finalmente le permitieran acompañar a Axel como candidato a vice. Digo, Axel contestó inmediatamente sí, que venga, hacemos la primaria. Digo, nadie sabe mejor que ella que esa alternativa le queda grande. No porque sea mujer, porque ser mujer antes que un demérito es un activo. Es decir, en el mundo, en la parte nuestra del mundo, en la Argentina y en la política argentina, ser mujer es un activo, no un demérito. Sino porque su historia electoral es un invariable camino a la derrota. no ganó una sola elección en su vida, ni municipal, ni provincial, ni nacional. Bueno, ahora, de todos modos, la frase de Minuhi no quedó sin respuesta. El que le contestó fue el secretario de Comercio Interior Matías Tombolini, que hizo un hilo de tweets donde dijo directamente Minuhi miente y explicó que las importaciones autorizadas, pues recuerda, Minuhi había dicho que no hay insumos por el cepo, no hay insumos para la industria. Y le contesta a Tombolini que las importaciones que se autorizaron en el año superaron en 12% a las del año anterior. O, la otra término de comparación que dio fue que se autorizó el 83% de lo que se había pedido. Que el intercambio comercial fue de los más altos de la historia y como Minuhi es de la JP del Banco Morgan también Tombolini se refirió al rol de los bancos que ayudaron a la fuga de divisas que es una alusión directa. Una alusión absolutamente directa. Y Minuhi no volvió a contestar por supuesto Tombolini no estaba en la reunión y contestó con un tuit al día siguiente de modo que no fue allí que se produjo la respuesta pero fue una respuesta muy fuerte muy categórica y muy apropiada este dijo también dijo la supuesta falta de insumos no se verifica en el comportamiento estimado del estimador mensual de actividad económica para el primer trimestre del 23 ni en el producto interno bruto del 2022 lejos de ser una economía cerrada la argentina en el año 22 totalizó uno de los intercambios comerciales más altos de su historia y las y las importaciones que es a lo que se refería también fueron de las más elevadas de la serie la administración del comercio priorizó a insumos productivos pero no hay importaciones prohibidas si hay una restricción externa nueva no prevista en el diseño inicial de la hoja de ruta del orden macroeconómico proyectado por el ministro masa al asumir que es la sequía y este factor nos obliga a ser más cuidadoso que antes sobre todo en plazos de pago y por eso se avanzó en el uso de la divisa propia así como de yuanes que representan más que es la moneda china que representan más del 12% de las autorizaciones del año vigente lo que si debemos mirar con detenimiento es el rol de los bancos que ayudaron en la formación de activos externos en el país que fueron además un mecanismo de fuga con evasión de impuestos y ahí en eso digamos que la JP del Banco Morgan tuvo un rol destacadísimo es uno de los bancos que se ha caracterizado que se ha especializado por desarrollar ese sector que con discreción llamaban banca privada y que servía para eso ahora Minujín por supuesto él habló compungido de nuestra querida Argentina él no habló como un empresario norteamericano habló como un argentino o como un empresario norteamericano que se siente dueño de la Argentina digo porque si dice nuestra querida Argentina pensará que es de él es muy buena observación Marcelo y propuso Minujín la agenda heterodoxa que defiende la oposición eliminar el déficit fiscal independencia del banco central y de su directorio recorte del gasto público del estado reglas claras y estables y un entorno ético y transparente que lindo que lindo mensaje ahora un mensaje muy parecido pronunció en el mismo lugar en la misma tribuna otro invitado Joel Supremo Joel Supremo Joel Supremo Horacio Rosati Rosati dijo alguna cosa nueva pero sobre una base que ya había desarrollado en el pasado yo me acuerdo que en noviembre del año dieciséis es decir al poco tiempo de asumir yo creo que él asumió en julio o agosto del dieciséis porque el proceso de confirmación fue largo Macri lo propuso en diciembre del quince pero lo mandó por decreto y en comisión ahí hubo un corcoveo y finalmente negociaron con Pichetto y bueno si lo aceptamos pero que pase por el senado y que el senado le dé el acuerdo en noviembre del dieciséis en una entrevista con Jorge Fontevecchia que a mí me parece el mejor interrogador del periodismo argentino que estudia que se prepara que sabe lo que pregunta Rosati sostuvo que la constitución fija el régimen capitalista y lo caracterizó por la propiedad privada de los medios de producción la iniciativa de los particulares y la competencia ahora esto se lo dijo Fontevecchia en noviembre del dieciséis la semana pasada ante los capitalistas realmente existentes entre quienes la competencia es mala palabra dada la enorme concentración entre quienes producen y venden artículos de primera necesidad Rosati fue más allá y objetó la expansión incontrolada de la emisión monetaria porque dijo que implicaba incumplir el mandato constitucional de defender el valor de la moneda bueno ahí tuvo respuestas de mayor jerarquía que la de Tombolini a Minujín durante su informe ante el senado el jefe de gabinete Agustín Rossi ironizo dijo hay que tener tu pez dice no pueden administrar la obra social del poder judicial y quieren administrar la economía argentina pero no pensás que digo bueno más allá de que obviamente concordamos con Rossi a este respecto de que puede ser una especie de globo de ensayo con respecto de por qué lado pueden querer meterse en cualquier momento digo porque ellos que reparten inconstitucionales pero por supuesto en cualquier momento además hay un antecedente digo la corte menemista este en el año 2002 y en el año 2003 amenazó al al gobierno primero al gobierno interino del senador global y después al gobierno de Néstor Kirchner con declarar inconstitucional la pesificación y el corralito y obligar a devolver dólares que no existían esto lo cuenta este Jorge Reme Lenikoff que fue el ministro del senador Dualde en un libro que acaba de publicar que se llama 115 días para desarmar la bomba o el estallido no me acuerdo el título exacto bueno y Rossi también dijo que la corte informó que la corte había suspendido los comicios en San Juan y Tucumán en el mismo momento fue a la misma hora en que su ex administrador Héctor Adel Marchi despedido de la corte denunciaba ante la comisión de juicio político de la cámara de diputados que Rossi benefició con contratos a los jueces que los sobreseyeron en una causa donde se investigaba su presunto enriquecimiento ilícito y la otra que opinó sobre el tema fue Cristina con un tweet donde dijo ya se salieron con la suya hicieron la doble primero cautelares contra el peronismo en San Juan y Tucumán segundo tapadera del escándalo de Rossati y su enriquecimiento ilícito que estaba siendo denunciado por un funcionario de la corte en la comisión de juicio político el mismo martes y a la misma hora que sacaban el fallo suspendiendo las elecciones provinciales ahora ya no tienen excusas dejen votar a Tucumán dejen votar a los tucumanos y las tucumanas en paz ya aquí hay una sutileza ella dice dejen votar a los tucumanos no a los sanjuaninos digo en San Juan se derogaron las PASO y lo que hay es una ley de lemas y el gobernador de Uñac encabezado un lema pero el ex gobernador Gioja otro lema y evidentemente Cristina apoya a Gioja quien antes de que las cortes se ingirieran en este tema había dicho que Uñac no podía ser candidato que no le correspondía que la constitución no se lo permitía y Cristina sutilmente dice dejen votar a los tucumanos y a las tucumanas pero no dice a los sanjuaninos y a las sanjuaninas esto a que se refiere en diciembre del año 22 la cámara de casación en una sala que integran los jueces Daniel Petrone Diego Barrota Veña y Ana María Figueroa confirmó un dictamen del fiscal Raúl Ple y sobreselló a Rosati en una causa que se había iniciado en Santa Fe según la cual entre 2003 y 2007 funcionarios de la intendencia de esa ciudad entregaron parte de su sueldo para entregárselo a Rosati quien había sido titular de ese municipio mediocre intendente dijo Máximo Kirchner ayer en la matanza mediocre intendente de Santa Fe entre 1995 y 1999 bueno en marzo del 22 los mismos jueces que mencioné ya habían aceptado la recusación de Rosati contra el juez federal que lo investigaba en su provincia que era el juez Reinaldo Rodríguez Marchi ante la comisión de Fisofuelti sugirió que la comisión pida los fallos de las distintas instancias en esa causa y los contratos que se dieron a los jueces durante los años 21 y 22 una recomendación que la mayoría de la comisión adoptó de inmediato con entusiasmo y está pidiendo justamente para ver cómo calzan digamos los fallos cronológicamente claro exacto bueno a Rosati le contestó Silvina Batakis reapareció Silvina Batakis la fugaz ministra de economía que sucedió a la fuga de Mr. Magoo y le respondió a Rosati en términos de una contundencia pero no sólo de una contundencia muy grande sino también cambiando el eje de lo que se estaba discutiendo por supuesto porque Silvina dice que no es cierto de lo de la emisión incontrolada dijo la emisión está controlada por el Fondo Monetario Internacional que co-gobierna en la Argentina cercena la autodeterminación política y limita las políticas públicas bueno por si lo que había dicho ante los norteamericanos no era suficiente Massa repitió el desafío en los dos días siguientes al día siguiente inauguró un gasoducto en la localidad de América junto con Kicillof y ahí dijo que quienes gobiernan tienen que resolver los problemas del presente y diseñar el futuro y no andar perdiendo el tiempo en internas estériles que solo resuelven vanidades políticas no sé si podemos escuchar un poquito de lo que dijo Massa cuando trabajamos juntos la nación el gobierno de la provincia los municipios cuando no perdemos el tiempo en peleas estériles porque hay que decirlo con todas las letras los que gobernamos tenemos que mostrar cómo resolvemos los problemas del presente y cómo diseñamos el futuro y no andar perdiendo el tiempo en internas estériles que solo resuelven vanidades políticas bueno otro día más y en Navarro donde anunció un paquete de asistencia a productores afectados por la gripe aviar y por la sequía agregó que ya tenemos quilombos como para enquilombarle la vida a la gente con los problemas de la política para que haya estabilidad tiene que haber orden político ahora la la respuesta digamos la reacción política a estas declaraciones que Massa hizo en tres días sucesivos ocurrieron con delay no fue inmediato el gobierno el gobierno estaba celebrando los fallos de la corte suprema porque le dio un motivo fuerte de unidad con las medidas cautelares que suspendieron las elecciones del gobernador Ibiza en San Juan dos provincias gobernadas por el peronismo que era amplio favorito para ganarlos entonces para Alberto Fernández esto era una muy buena noticia porque le permitía ponerse el traje de abogado de hijo de juez de profesor de eso que le gusta tanto y hacer un discurso que también le gusta mucho en el que anuncia que hará nada con todo eso que lo indigna desde el presidente hasta su ministro interior Guadalajara de Pedro denunciaron un golpe a la democracia al impedir que el pueblo elija sus representantes y el avasallamiento del federalismo por expropiar la decisión a las respectivas justicias provinciales bueno Patricia dijo lo que ya mencionamos textualmente les frenamos la reelección a Samansur Uñak se creen señores feudales y dueños de sus provincias quisieron violar sus propias constituciones y la corte suprema los puso en caja con nosotros esto no pasará muy gracioso una Bullrich hablando de feudalismo ¿no? si y de no pasará y de no pasará el no pasará es la frase histórica de la república española durante la guerra civil no pasará no pasará no pasará le pasaron por encima le pasaron por encima ahora si vos extremás la metáfora de la presidenta del PRO bueno concluís que también en la Argentina al feudalismo sucede la monarquía en este caso personificada por el tercer triunvirato que comanda la corte de justicia ahora eso no tiene relación ni remota con la constitución romper las urnas tucumanas a martillazos no es republicano no es representativo no es federal acá provincia reaccionó a su manera Manzur desistió de su candidatura vicegobernador y las elecciones de Tucumán se realizarán en junio si la corte no se mete de vuelta con otro no la corte no puede meterse de vuelta con el tema de la fecha no 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 porque lo que estaba objetado era la posibilidad de que Manzur fuera candidato al desistir de ser candidato deja de haber caso digo por supuesto la corte puede hacer cualquier cosa y lo ha demostrado ampliamente ¿no? en cambio San Juan decidió desdoblar los comicios legislativos y los municipales que si se celebraron hoy y los del poder ejecutivo que quedan sin fecha de modo que hoy solo se van a elegir los barranos de Salta Tierra del Fuego y La Pampa y la suspensión en Tucumán alivia a Javier Milei porque su candidato local el hijo del ex dictador Buzzi se venía en picada declinaba cada día con sus declaraciones cada vez más estúpidas este con sus spots de tiro al blanco con esa movilización en el centro de Tucumán donde rompieron un puestito de propaganda del peronismo y entonces después de la paliza en La Rioja con Martín Menem a Milei le viene bien que no haya otra paliza tan cerca bueno Alberto tardó 72 horas en contestarle a Massa y dijo que no cree que las internas desestabilicen la economía y las considere el mejor método para elegir los candidatos bueno ya internado en ese jardín dijo dijo que Cristina tenía derecho a competir en las primarias y que él no podía impedir que alguien la enfrentara es una fantasía que lo obsesiona Alberto que Cristina vaya a una interna que las pierda está obsesionado con eso ahora todos los demás dirigentes de alguna relevancia dijeron que era la única candidata de síntesis con quien nadie confrontaría y el amado de Axel de desdoblar la elección provincial de la nacional es una alternativa que va a quedar abierta hasta último momento y sobre este tema habló en el congreso del partido justicialista de la provincia de Buenos Aires Máximo Kirchner ayer en el en el en el final de su alocución este hizo una referencia a las internas como instrumento y lo dijo así algunos dirigentes sindicales dicen que es mejor la paritaria que la suma fija y tienen razón tienen tanta razón que fue con el gobierno de Néstor Kirchner allá por el 2003 2004 que volvieron las paritarias a la Argentina miren si no sabremos que es mejor la paritaria que la suma fija el problema estamos como C5N hace mucho que no pegan un video con un gráfico se refería a lo de la guitarra a lo que dijo en el final lo que dijo en el final lo tenés ahí Pablo económico que vemos reflejando que queremos utilizar esa ley que hizo Cristina las paso dentro del peronismo y la verdad que a mi como presidente de bloque me tocó en el 2021 cuando hubo un proyecto de ley que las quería suspender decirle no no finalmente aún teniendo pasos en el 2021 no las utilizamos yo les quiero decir lo que pienso es un instrumento es como la guitarra depende quien la agarre suena bien o suena mal entonces creo que para no depender tanto de las virtudes del guitarrista lo mejor es tener una buena partitura y la partitura debe ser un buen programa de gobierno que sea por paso o por síntesis se cumpla a partir del 10 de diciembre de 2023 es la mejor manera realmente que en la Argentina en nuestro espacio salen las discusiones bueno fue muy claro ahora estamos a pocos meses de la elección presidencial mucho menos de la primaria o de la síntesis a la que se refiere el cierre de las listas y lo que tenemos es este expresiones sobre la importancia del programa pero lo que no vemos son aportes al programa a mi me gustaría empezar a ver elementos sobre el contenido del programa que hace falta un programa estoy totalmente de acuerdo que en el 19 no hubo esa discusión y no hubo tal cosa es evidente también es importante que Máximo diga eso pero digamos hay que empezar a trabajar tenemos algunas notas en el cohete de hoy que tiran algunas puntas sobre posible programa tema en el cual venía insistiendo Guillermo Bierba en notas anteriores este ahora esta cosa que dice Massa y lo que dice Alberto a mi me parece no se si ustedes están de acuerdo que es tan irrisorio que el 8,4% del índice de precios del consumidor de abril se deba a las vanidades políticas que mentó Massa como que Alberto Fernández no pueda pensar en candidaturas porque debe ocuparse de bajar la inflación su gobierno ya igualó el récord de Macri que bajó la inflación al doble por encima del 100% anual y ahora estamos en el 108 y con tendencia a aumentar la recuperación de los salarios es una utopía y plantea dilemas que bueno Jorge Remes los expone en ese libro autorreivindicatorio que mencionábamos para él ninguna opción sería buena mejor dicho para él sí una buena opción sería el Rodolfo Daer de 2002 que no peleó por aumentos salariales sino por recursos para las obras sociales cuando vino la pacificación y no sería buena la opción del Lorenzo Miguel de 1975 que ante el Rodrigazo presionó y consiguió aumentos salariales equivalentes a la devaluación que según Remes Lenikov aceleran la inflación yo creo que Remes que está haciendo una tarea autorreivindicatoria obviamente prescinde de componentes políticos importantísimos digo cuando Rodrigo y López Rega y Isabel producen esa devaluación brutal y Lorenzo Miguel pugna por conseguir aumentos salariales equivalentes había un espantoso vacío de poder se acababa de morir Perón y había una situación de caos político que realmente las diferencias entre Massa y Alberto entre Alberto y Cristina no se pueden comparar de ninguna manera con aquella situación caótica y ahora si el audio anterior de Máximo el primero donde él opina de este tema algunos dirigentes sindicales dicen que es mejor la paritaria que la suma fija y tienen razón tienen tanta razón que fue con el gobierno de Néstor Kirchner allá por el 2003 2004 que volvieron las paritarias a la Argentina miren si no sabremos que es mejor la paritaria que la suma fija el problema es que nuestra gente tiene urgencias entonces lo que uno le pide con toda humildad a los compañeros de los sindicatos y a la CGT es que más allá de que todos sabemos que la paritaria es mejor que la suma fija nuestra gente necesita una mano ahora necesita una mano ya para poder afrontar los abusos del poder económico que vemos reflejado también en los precios esto no es cuestión de quien le es la idea no es de taura si yo estoy acá si el otro está ya sin el medio está la gente de eso se trata tenemos que representar a la gente no ver quien la tiene más larga entre uno y el otro suma fija ahora paritaria después y si podemos doble aguinaldo para los compañeros y las compañeras que todos los días trabajan en las fábricas en las escuelas en los hospitales y en los comercios bueno esto no es un programa de gobierno para el próximo periodo pero si es un programa de gobierno para los próximos meses si claramente muy claramente ahí avanzó con definiciones muy claras ahora volviendo al tema de la corte y de las decisiones que ha tomado la corte la avanzada de la corte sobre los otros poderes de la constitución me parece que es importante esclarecer que empezó antes de que Macri designara en comisión a Rosati y Rosengranz en la corte es un rasgo estructural de la democracia argenta posterior a la dictadura cívico-militar con bendición eclesiástica y su concentración de poder en torno a la capital federal por ejemplo en abril del 15 el tribunal lo presidía Lorenzetti y no estaban Rosengranz y Rosati y la presidenta era Cristina todavía bueno la corte declaró nula la lista con jueces de la propia corte que había enviado el poder ejecutivo porque la corte ya entonces planteaba impedir los desmanes de los simples mortales elegidos por el pueblo ahí bueno Lorenzetti decía con buena lógica jurídica que si los ministros de la corte requieren un acuerdo por los dos tercios del senado los conjueces también lo cual es un argumento pero pero después terminó aceptando que como conjueces fueran los presidentes de las cámaras federales que no tenían acuerdo del senado por los dos tercios sino por mayoría simple en ese momento la oposición política juraba que no iba a tratar ningún pliego judicial que enviara Cristina a mi ya entonces me parecía evidente que solo una inteligente negociación política podría controlar el desborde de un poder contramayoritario salido de quicio bueno los dos diarios asociados en papel Frensa y en Expoagro coincidieron ante este fallo de la corte en encomiar un blindaje frente a posibles ataques políticos Clarín o ante un embate del gobierno La Nación sin duda preferían el gobierno de los jueces elitista y antedemocrático desde su origen en la constitución de 1853 copiada de la estadounidense de 1787 ese pronunciamiento de la corte sobre los conjueces se produjo en dos causas en las que sus miembros se habían excusado los jueces de la corte se habían excusado porque originariamente el tema era sobre los salarios entonces como a ellos también les competía se excusaron y hubo una larga serie de excusaciones nadie quería tomar esa responsabilidad y entonces los jueces excusados se desexcusaron y dijeron que de otro modo se transgrederían principios fundamentales inherentes a la justicia que por supuesto no explicaron cuál es y el interés de las partes que en el sistema judicial argentino es fundamental pues se trata siempre de un litigio entre dos partes se redujo así a una mera excusa para afirmar el poder de los funcionarios judiciales en contra de la voluntad de los poderes de elección popular igual que ahora pero en un caso distinto bueno hay autores en Estados Unidos como Alexander Bickel y en la Argentina como Roberto Gargarela que escribieron sobre el carácter contramayoritario del poder judicial en uno de sus primeros libros Gargarela explica que los derechos de las minorías protegidos y se está refiriendo a Estados Unidos eran los del núcleo de los más favorecidos de la sociedad que integraban los acreedores y los grandes propietarios bueno cuando Franklin Delano Roosevelt asumió la presidencia y comenzó una serie de reformas del New Deal entre ellos la dolarización es decir salió del patrón oro y fue a la dolarización cosa que René René Lenikov dice que eso inspiró la pesificación argentina del 2002 que ellos tomaron el modelo de Roosevelt Roosevelt salió del oro para ir al dólar y la Argentina salió del dólar para ir al peso es decir la exacerbación de ese cuadro con la corte votando en contra de cada decisión del gobierno llevó a Roosevelt a decir que la corte suprema había asumido el rol de una tercera cámara del congreso al punto de que era preciso salvar a la constitución de la corte y a la corte de sí misma esto parece escrito hoy en la Argentina pero está escrito por Roosevelt en 1937 bueno Roosevelt designó en la corte el presidente de Estados Unidos tiene la facultad de designar al presidente de la corte suprema después de su reelección porque Roosevelt fue elegido en el 32 y reelecto en el 36 y después en el 40 designó al juez Félix Frank-Thurter y ese juez que fue una personalidad jurídica muy relevante dijo que si los jueces escuché esta frase porque la voy a leer entre comillas si los jueces quieren ser predicadores deberían dedicarse al púlpito si pretenden ser primariamente configuradores de una política el parlamento es su lugar los jueces obstinados son los menos defendibles entre todos los que atacan al imperio de la ley cierra comillas ahora pero Roosevelt fracasó en ese intento si consiguió en su momento que la corte le empezara a aceptar alguna de sus reformas pero los fallos de la corte de Estados Unidos siguen hasta el día de hoy y hoy más que nunca en sintonía con los intereses de las grandes empresas que es lo mismo que está pasando en la Argentina ahora luego de unos años de primavera cuando Kirchner designó a los jueces a los nueve jueces que la integraban ahora este avance contramayoritario sobre los poderes que emanan de la voluntad popular termina de comprenderse con otro fallo de 2015 del 14 de abril de 2015 es decir pre-Macri pre-Rossati pre-Rosencrantz en la causa colegio de abogados de Tucumán por allí la corte se colocó un paso del control de oficio es decir no hay un caso no hay alguien simplemente la corte decide de oficio meterse como si fuera un tribunal constitucional que no es y lo hicieron controlaron de oficio las decisiones de una asamblea constituyente lo cual digo desnaturaliza absolutamente una correcta aplicación de la doctrina de la división de poderes los jueces son la última palabra en las causas cuando una parte alega ser damnificada por el desconocimiento de un derecho este es un sistema que se llama de control difuso de constitucionalidad que diferencia a los jueces si los jueces resuelven casos particulares y no generales y esto los diferencia de los ayatolas de la revolución iraní que tienen la última palabra la última palabra en todo también en la política en lo que se les ocurra y no en un caso sino en general la pregunta es ¿quién controla los jueces si como ocurrió en la Argentina entre 1930 y 1976 fueron los jueces quienes pusieran en riesgo los principios fundamentales que hacen la decencia de la república y hoy la voluntad de tres jueces supremos prevalece sobre cualquier otra incluyendo los poderes provinciales y federales elegidos por el pueblo y esto solo puede ser corregido por los dos tercios de ambas cámaras del congreso juicio político mediante esto es claramente un poder supraconstitucional está por encima de la constitución y digamos en términos simples diríamos está fuera de la ley y esto se siguió afirmando en años sucesivos por ejemplo en diciembre del año 21 ya más cerca la corte declaró inconstitucional la ley sobre la conformación del consejo de la magistratura pero esa ley tenía 15 años de antigüedad y había regido pacíficamente durante 15 años la corte la declaró inconstitucional pero dijo que igual que siguiera vigente por otros 120 días y hizo una cosa que realmente en ningún texto constitucional figura la corte convocó a secciones extraordinarias del congreso y lo intimó a sancionar una nueva ley y designar a los nuevos consejeros en 120 días esperaron 15 años para declarar inconstitucional la ley pero después en 120 días bueno el 18 de abril del 2022 bueno por supuesto junto por acá me bloqueó eso en el congreso lo bloqueó en el congreso y entonces la corte declaró la resurrección de la ley de 1997 que el congreso había derogado en 2006 es decir es inconstitucional la del 2006 y recupera una ley derogada por el congreso un frankenstein un frankenstein si resucitaron un muerto ahora en aplicación de esa ley Rosati asumió la presidencia del consejo porque esa ley que había sido derogada por el congreso y que la corte no tenía facultades para resucitar tal como lo dijo la disidencia de Lorenzetti en esa misma causa esa ley resucitada planteaba que el consejo de magistratura iba a ser presidido por el presidente de la corte ahora aquí hay un alarde de republicanismo al uso nuestro porque poco antes Rosati había votado por sí mismo para presidir la corte es decir primero se votó a sí mismo como presidente de la corte después falló resucitando una ley en presidente del consejo esto es este es muy serio ¿no? digo vale la pena contarlo así en detalle para que se perciba en qué terreno estamos bueno en mayo del 21 la corte dio un paso más allá al atribuir a la ciudad autónoma de Buenos Aires un estatus provincial que la constitución le había negado en forma explícita no es que no dice no dice que no la constitución bueno ahí Rosati acuñó una expresión muy imaginativa dijo que Buenos Aires era una ciudad constitucional federada lo inventó lo inventó lo inventó él ahora esa ciudad constitucional federada la equiparó a las provincias ¿cuál es la diferencia? que las provincias preexisten a la nación las provincias son anteriores a la nación y cuando se celebró la unidad nacional y cuando se sancionó la primera constitución las provincias delegaron algunas facultades en la nación y se reservaron otras por ejemplo la de decidir cómo se eligen sus autoridades y cómo se juzgan los procesos electorales otra de la misma saga en diciembre del 22 la corte por una medida cautelar dispuso duplicar la coparticipación que la capital federal recibía de la nación en las dos décadas previas la ciudad recibía 1,4% de coparticipación 1,4% del total de los recursos coparticipables y la corte lo duplicó al 2,95% por supuesto Rodríguez Arreta pedía más pedía 3 3,90 que es lo que le había concedido Macri ahora la corte claro entre el 3,90 que le había dado Macri y el 1,4% que tenía antes de Macri zanjaron la diferencia y dijeron 2,95% pero esto no es de jurista esto es de bolichero ha visto de bolichero la libreta del almacén la libreta del almacén es una metáfora que revela mi avanzada edad casi no hay almacenes y casi y no hay libreta pero creo que igual se entiende creo que igual se entiende bueno Alberto Fernández dijo entonces que la corte quería favorecer la candidatura presidencial de Horacio Rodríguez Arreta es probable si yo creo que sí pero también se explica por el rol que la ciudad de Buenos Aires ha jugado en la historia argentina a partir de su aduana y el que sigue jugando en el presente como asiento del poder económico de sus grandes empresas tanto locales como multinacionales y no solo también digamos del episcopado católico del poder ejecutivo nacional del congreso y de la propia corte suprema que tienen todo su sede aquí ese fallo tiene toda una retórica sobre el federalismo y la concertación pero eso es una cortina de humo porque en definitiva lo que el fallo hace es reforzar el centralismo porteño lo cual retrotrae la cuestión hasta antes de la capitalización de 1880 es decir en el año 80 la ciudad de Buenos Aires pasó a ser capital de la nación y hasta antes de la constitución de 1860 que sentaron las bases para la existencia y el progreso de la nación esto puede parecer remoto porque estamos hablando de 1860 de 1880 pero donde hubo fuego quedan cenizas y si atizas los rescoldos podés provocar un fuego y ese fuego fue voraz hasta hace 14 décadas la corte está haciendo un juego muy pero muy peligroso no siempre la injerencia de la corte en el proceso institucional es tan explícita por ejemplo en noviembre del año 20 la corte falló en contra de la pretensión de los jueces Leopoldo Bruglia y Cacho Bertuzzi de permanecer en sus asientos de la Cámara Federal a los cuales Macri los había trasladado sin concurso ni acuerdo del Senado ellos tenían cargos en otros tribunales y Macri los trasladó nada menos que a la Cámara Federal de la Capital que es la alzada de los juzgados de primera instancia que tratan los casos que interesan al Poder Ejecutivo Nacional Entonces la corte dijo que no que no no está bien que que tienen que los jueces de la Cámara Federal tienen que ser designados de acuerdo al procedimiento constitucional la selección por el Consejo de la Magistratura y el acuerdo del Senado pero hasta que fueran elegidos sus titulares por el procedimiento constitucional podían seguir en sus cargos pasaron tres años ya y ni visos nada siguen ahí siguen ahí y siguen fallando contra el peronismo contra Cristina hay hay un viejo debate hay una frase genial que la hipocresía es un tributo que el vicio rinde a la virtud hay un debate sobre quién fue el que la dijo primero si fue el Marqués de Sade si fue la Rochefoucault hay citas distintas lo único seguro es que fue en francés y que se aplica perfectamente a esta Corte Suprema la hipocresía es un tributo que el vicio rinde a la virtud bueno esta es la cadena a la que el tribunal agregó dos nuevos eslabones en Tucumán y San Juan desde el siglo XIX la constitución dice que la corte ejercerá su jurisdicción originaria y exclusivamente en los asuntos concernientes a embajadores ministros y cónsulos extranjeros y en los que alguna provincia fuese parte en todos los demás solo intervendrá por apelación una vez agotada las instancias provinciales y también dice la constitución que las provincias conservan todos los poderes que no hayan delegado expresamente en el gobierno nacional entre ellos la elección de sus autoridades sin intervención del gobierno federal bueno cuando la corte cuando la constitución dice exclusivamente es una afirmación inequívoca exclusivo es exclusivo no puede la corte modificar la constitución ni desconocerla ahora para desconocer a la constitución los triunviros invocan el principio republicano que las reelecciones violarían y nada menos que en un amparo no en un proceso sino en un amparo que es una acción de emergencia ante un peligro grave verosímil inmediato adelantan opiniones del fondo pues ya dicen que si las constituciones permitieran la reelección indefinida chocarían con el principio republicano ahora son tan descuidados tan descuidados que citan un precedente de hace 10 años que no se aplica hace 10 años la corte impidió que Gerardo Zamora se postulara para una segunda reelección como gobernador en Santiago del Estero lo que la corte no tomó en cuenta es que la constitución de Santiago del Estero prohíbe en forma taxativa esa segunda reelección en cambio en Tucumán se trata de un gobernador que se postula para el cargo de vice cosa que la constitución de Tucumán no prohíbe ahora la corte podría llegar a declarar inconstitucional la constitución de la provincia de Tucumán pero eso debería ser en un larguísimo proceso que agotara todas las instancias primero no en un amparo digo la constitución de de Tucumán tiene décadas y ahora de golpe la corte descubrió bueno para formar mayoría de tres también fue necesario que Rosencrantz modificara su voto de 2019 en el caso de Río Negro donde en un voto en disidencia él dijo que la corte no tenía competencia para intervenir en la denuncia de Martín Soria el actual ministro de justicia contra la reelección de Alberto Beretil Neck porque según Rosencrantz se trataba de interpretar la constitución provincial cosa que sólo podían hacer los tribunales de Río Negro claramente la corte viene haciendo una interpretación marxista de la ley marxista línea groucho estos son mis principios y si no te gustan tengo otros tengo otros bueno ahora esto se encuadra en un contexto más amplio digo hubo una presentación del gobierno de Colombia a la corte interamericana de derechos humanos pidiéndole una opinión consultiva respecto de la reelección presidencial indefinida y en el año 21 por 5 votos contra 2 la máxima corte regional opinó que la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa y por ende a las obligaciones establecidas en la convención americana sobre derechos humanos y en la declaración americana de los derechos y deberes del hombre es decir en el mismo sentido que ahora se pronunció la corte argentina pero hubo dos votos en disidencia y uno fue de Zaffaroni el ex juez de la corte suprema argentina y actual juez de la corte interamericana y Zaffaroni dijo que la corte interamericana no es competente para juzgar las particularidades de la forma de gobierno que adoptan nuestros estados más allá de los estrictos límites esenciales a cualquier democracia representativa que le señala los instrumentos internacionales que el tribunal tiene el deber hacer cumplir en ninguno de los cuales hace referencia a la reelección indefinida pero además y esto no lo dice Zaffaroni esto lo digo yo el poder presidencial es incomparable con el de un gobernador de provincia entonces lo que se diga sobre la reelección indefinida del presidente no se aplica automáticamente a la reelección indefinida de un gobernador y además en el caso de Tucumán no se trataba de la reelección indefinida del gobernador hay un libro muy citado de Carlos Nino en sus fundamentos de derecho constitucional un libro de 1992 donde hablando de la revisión judicial de las decisiones de los poderes políticos Nino cita a un filósofo del derecho norteamericano que tiene un curioso nombre llamado Billings Lernhand Lernhand ¿cómo lo traducirías? como mano entrenada mano entrenada o mano capacitada o mano sabia bueno pero no era un apodo digamos la mamá se llamaba Lernhand de apellido y el papá se llamaba Hant suena suena a nombre de pueblo originario ¿no? si si todos sentados claro y el nombre de pila de era Billings bueno Billings Lernhand fue un filósofo del derecho que a un siglo atrás precedió a Thomas Griesa en el famoso juzgado federal de Wall Street fue juez de Wall Street después fue miembro de la Cámara de Apelaciones nunca llegó a la Corte Suprema aunque su influencia fue enorme en una nota del cohete Hand fue mencionado por Enrique Hidalgo nuestro colaborador que fue secretario parlamentario de la Cámara de Diputados durante la gestión de Alberto Valestrini bueno Hand escribió que si no existiera la revisión judicial él no sabía qué quedaría de los valores fundamentales de equidad y sentido de justicia que establecen las constituciones pero agregó y esto me parece profundamente significativo para lo que estamos hablando creo que a una sociedad tan desgarrada en la que el espíritu de moderación ha desaparecido ningún tribunal puede salvarla que a una sociedad en la que el espíritu florece ningún tribunal necesita salvarla que en una sociedad que evade su responsabilidad al confiar a los tribunales la educación del espíritu el espíritu perecerá y yo agrego táchese lo que no corresponda y me parece que esto deja muy claro que para toda esta situación la solución es política partida el cohete a la luna radio un desplazamiento estelar con Horacio Berditsky Marcelo Figueras y la participación de Josefina Bolis y Guillermo Hernández domingos de 9 a 12 por AM530